La nanita, la nanita, ella, nanita, ella Mi niño tiene sueño, bendito sea, bendito sea La nanita, la nanita, ella, nanita, ella Mi niño tiene sueño, bendito sea, bendito sea El señor que corres, clara y sonora El señor que en la selva, cantando lloras Callan mientras la cuna se balancea La nanita, la nanita, la nanita, ella La nanita, la nanita, ella, nanita, ella Mi niño tiene sueño, bendito sea, bendito sea La nanita, la nanita, ella, nanita, ella Mi niño tiene sueño, bendito sea, bendito sea Un ojito de rosas y de alegrías ¿Qué es lo que estás soñando? ¿Qué te sonríes? ¿Cuáles son tus sueños? Dilo, alma mía, di lo alma mía Más que es lo que murmuras, bendito sea La nanita, la nanita, la nanita, ella, nanita, ella Mi niño tiene sueño, bendito sea, bendito sea La nanita, la nanita, la nanita, ella, nanita, ella Mi niño tiene sueño, bendito sea, bendito sea Pajaritos y fuentes, auras y brisas Respeta a veces el sueño Y esas sonrisas Callan mientras la cuna Se balancea Que el niño está soñando Bendito sea Y esa sonrisas Y que el niño está soñando Un día nuevo amaneció Y en ti fijé mi atención Sería sin quien yo confiaría Lo que empezó en una canción De pronto un día se convirtió En la más bella y dulce melodía Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Y de tu mano descubrí Un mundo nuevo en el que aprendí Que el que no arriesga nunca ganaría Y aunque no fue fácil caminar Pero nuestro amor pudo mucho más Que todas las barreras que oprimían Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya Prometo amarte y serte fiel Cuidarte por siempre hasta envejecer Hacerte feliz el resto de mis días Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya